Bienvenidos, Saiyans, al canal. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot, la historia. Como ya dijimos, vamos a completar aquí la historia, vamos a intentar saltar los diálogos, pero las cinemáticas dejarlas, chicos. Y un fuerte like ayudaría muchísimo a continuar con esta serie. Recordad que estamos subiendo Kakarot, estamos subiendo Xenoverse 2, la historia también, para tenerla toda en el canal y tenerla bien, como Dios manda. Y ahora vamos a seguir por la parte de la saga Saiyan, por la parte de Raditz. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Me gustaría llegar hasta algo realmente increíble. Como ya sabéis, vais a tener trucos sobre cómo empezar bien en Dragon Ball Z Kakarot. Por eso veis a Piccolo al nivel 20, a un nivel muy alto. Tendréis el truco, lógicamente, en el canal. Y ahora vamos a continuar la historia con Piccolo. Yo creo que aquí nos vamos a encontrar a Raditz, ¿eh? Creo que aquí nos vamos a encontrar a Raditz. Vale. Básicamente aquí nos dice que no es Kakarot, un Namekiano, miden el poder y ahora lo que vamos a hacer creo que es pelear contra Raditz. Estamos a nivel 20. De un puñetazo lo envía Cuenca, ¿vale? Me puedo proteger. Bueno, de un puñetazo... Bueno, sí. De un puñetazo lo envía a Cuenca. 105 de experiencia ganada. Nos van dando orbes, como ya he dicho en varios tutoriales, nos van dando orbes para subir de nivel y todo eso. Con lo cual, sin ningún tipo de problema. Aquí estamos viendo como Raditz, pues bueno, al final se va por Kakarot. Todo eso lo vamos a pasar. Es una barrida rápida de lo que es la historia, ya que no la hemos subido aquí correctamente. Así que es una barrida rápida de lo que es la historia. Iremos viendo un poquito, pues bueno, todo lo que va aconteciendo en Dragon Ball de Kakarot. ¿Por qué pasan los textos? Porque quiero que compréis vosotros el juego. Que os sumerjáis en la aventura. Que lo leáis, que lo disfrutéis. Esto es una pasada rápida de la historia para tenerlo en el canal. Con lo cual, las cosas secundarias las iré haciendo en directo. O bien aquí, o bien en el canal de Twitch, que está en la descripción. Me gustaría que me siguiesis también en Instagram y en Twitter, si queréis, ¿eh? Si no, pues no pasa nada. Bien, estamos en la Kame House. Se acerca Raditz. Ahí lo tienes. Kakarot has crecido mucho. Goku está el 30 y pico. Si le tengo que pegar un puñetazo a Raditz, se lo pego, ¿eh? O sea, fácilmente se lo pego. A pelear se ha dicho. Es que de un Kame me lo fulmino, ¿eh? De un Kame me lo fulmino. Porque como estoy al 35, pues perfecto. Pues perfecto. Incluso yo diría que he subido demasiado. Incluso yo diría que he subido demasiado. Perfecto. Perfecto. Vale, pues vamos a continuar. Aquí ya hay historia. Puchetazo que nos hemos llevado. Se llama Ohansan, como en la serie, casi. Kame House. Se lo lleva Se lo lleva Por lo menos Raditz me gustaría hacerlo en este episodio Buena idea, la bola de dragón del gorro de Gohan Que no lo sabe Raditz, creo recordar Ahí está Piccolo ¿Qué es lo que dice? Bueno, ya cambiará su opinión No hay problema, eh Pues estaría S, bueno, no está mal La S no está mal Continuemos Vale, brújula, texto sagrado Todo esto será para vender más o menos Objetos para vender, ya os lo comentaré Ahora lo que hay que hacer Es, has recibido algo Invita bebida Vale, esto nos lo podemos poner en objetos de recuperación Epa, guardar en la paleta En la I Lo voy a guardar en la I Perfecto Gracias Bulma No demoras Nueve voladora Pues vamos hacia Vamos hacia Raditz, eh Ahí van los dos Yo creo que a dar Raditz lo elimino En este episodio El mejor equipo de la Tierra El rescate Lo completo De sobra Compañero Personajes de apoyo Vale, aquí tenemos los personajes de apoyo Ok Vale, ya nos va Nos va Nos va a llevar al mapa, ¿no? Dirígete al de Aluka En el mapa del mundo Vale Esto era así Vale, perfecto Aquí nos enseñan un poquito las misiones principales Las secundarias Bueno, aquí nos deberíamos de ir Al de Aluka Que es lo que vamos a hacer Irnos a Al de Aluka Vamos a ver que se ofrece por ahí en Al de Aluka Bueno, la verdad que el episodio me está siendo bastante ameno Me está siendo bastante bien Bastante ameno Lo estoy disfrutando Lo estoy disfrutando en el canal Con ustedes Que sé que os va a gustar Que sé que vais a disfrutar Del Dragon Ball Z Kakarot Porque os gusta Dragon Ball Z Kakarot Así que yo Voy haciendo Voy disfrutando Y oye Espero completar el juego No tengo prisa Porque quiero que esté todo en una lista de reproducción A veces O a lo mejor os subiré Dos vídeos diarios Con lo cual Estaría muy bien Vale, podemos volar con Son Goku Tenemos misiones secundarias Recordad que las misiones secundarias No las vamos a realizar Vamos a realizar Lo que es la historia Vamos a realizar Lo que es la historia Misiones secundarias No, vamos directamente a la historia Las misiones secundarias Las haremos en directo A través de Twitch Por ejemplo A través de la cámara del tiempo ¿Vale? Vamos a la historia Nos podríamos comer cositas Pescado cocido Vamos a comer Pero porque nos obligan, ¿eh? Porque nos obligan Vale, pues tenemos aquí el señor Ravich De un puñetazo lo reviento De un puñetazo lo voy a reventar, gente A ver si es lo que hay Está al 6 Yo al 35 Tú verás Mira, fuera Este juego termina ya Pues tienes razón El juego ha terminado El juego ha terminado, compañero Está muy bien hecho este juego Y muy bien optimizado en Switch Muy bien optimizado en Switch Mi enhorabuena A Bandai Estaba más alta Que no se enfoque Y todavía se fomentara Son Goku ¿No hay una nueva Tóttalo No hay una nueva No hay una nueva Hala iluminación Y todo Me encanta ¿Puedo? ¿Puedo? No Esa No Si No No Ni ¿Puedo? 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 Espectacular Vale, hay que mantenerlo un poquito Espero que estés listo Uf, espectacular Aquí hubiese preferido el traje de Goku Que hubiese sido el original de Dragon Ball Z Pero, al no ser posible Pues ya está Menos mal que hemos subido de nivel Porque para enseñaros la historia Me viene muy bien Porque así no pierdo el tiempo con los combates Veis como es La experiencia que nos están dando es ridícula Pero bueno, es lo que hay Menos da una piedra, dicen La cogió de la cola Lo ha cogido de la cola Ahí peca Goku de... Ahí peca Goku de bueno Peca de bueno La suelta Y el puñetazo que le mete lo revienta Como en la serie esto Como en la serie O algo así Está reventándolo Una fuerza emerge de la cápsula Ahí está Gohan-san Pumba Espectacular Espectacular Ahora sí Ahora sí Masan-kotan-bo Y te lo comes Te lo comiste Te lo comiste Te lo comiste Pero lo hemos completado La parte de Raditz La hemos completado Yo sé que este vídeo No va a ser muy largo Pero gente Lo vamos a dejar aquí Porque ahora se vendrá el entrenamiento con Gohan-san Y todo eso ¿Vale? Se lo quedará Piccolo Lo entrenará Básicamente aquí les explica Pues lo que ha pasado Y todo eso Goku la palma Esto ya os acordáis La palmó Demasiado texto Mucho texto En este Dragon Ball Pero bueno Nos han dado experiencia Nos han dado cositas Vamos a ver ahora Un poquito de De cinemática también Mientras tanto En el planeta Estamos ya en Namek Bueno Namek no Es otro planeta ¿No? Namek no es ¿Sería inmortal? ¿Ser inmortal? Pues camina a la tierra, ponen estos compañeros. ¿Sería que era lo que había hecho? ¿Sería que era lo que había hecho? No hay que haber hecho. Radice desulta a ser un guerrero con una fuerza aterradora. Pero gracias al sacrificio de Goku y al ataque de Piccolo acaba siendo derrotado. Lamentablemente las heridas de Goku son demasiado graves y finalmente muere junto a su enemigo. En la que de entonces que Goku muera... Era un poco... ¡Ah! ¡Aaah! ¡Haaah! ¿Dónde vieron a Raditz? Al infierno Siguiente pregunta ¿Quién es el más fuerte? Cami y el rey Yenma El rey Yenma, vamos a poner A todos, se juzga ¿Se puede resucitar de algún modo a los que han muerto? Sí ¿Con la bola de dragón? Vale Es la quinta ¡Era la puerta! Vale, pues ya tengo dos estrellitas más Perfecto Ahora solo es cuestión de esperar Perfecto, perfecto, me gusta, me gusta Me gusta, ahora es cuestión de esperar Tengo dos estrellitas más, me parece bastante bien Oye, pues el episodio está quedando Bastante chulo Cualquier sugerencia, cualquier cosa Me la podéis poner a través de los comentarios Eso es lo que pasa cuando Bueno, pasó en la serie Cuando Goku muere Y va al infierno Bueno, al infierno Al infierno Al limbo este A intentar Buscar a Kaito Para entrenar con él Y hacerse más fuerte Y luego que lo resuciten Con las bolas de dragón Está bastante bien Vamos a ver ahora La cinemática Aquí ya estoy con Piccolo ya, ¿no? El tutorial de las aguas sagradas Lo que nos hace Es poder otorgar nivel a los personajes Para poder seguir la historia Y completarla De la forma más épica posible ¿Dónde está? ¿De acuerdo? Joder, tío Piccolo Que duro eres No me llores, Gohan Habrá que entrenar, ¿no? Digo yo Curso intensivo de supervivencia de Song Gohan Hombre, a mí me gustaría Que me quitaran esos trajes Sí, hombre Seis meses para luchar Me está llorando Me está llorando Espectacular Pues bueno Vamos a guardar aquí la partida Chicos, gracias por haber estado aquí En este episodio De Dragon Ball Z Kakarot Nos veremos con más Os subiré dos al día Os subiré uno al día No sé cómo lo haré Para completar toda la historia Aquí no se nos ha dado cuatro meses Para completarla Así que nada Muchas gracias por estar aquí Por acompañarme, de verdad Nosotros nos vemos en un siguiente vídeo Sígueme en las redes sociales Activa la campanita Sígueme y suscríbete al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!